Bueno, supongo que es un día de mucha emoción que tienes que, bueno, afrontarte un poco con lo que has trabajado todo el rato y todavía no tener expectativas y hacer lo mejor que puedes y, bueno, seguir explorando y a ver qué pasa en este ambiente con el público y con, bueno, en este ambiente.